Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, espero que se encuentren bien. Hoy prepararemos esta riquísima gelatina de yogur de fresa y también tiene fresas naturales. Para esta rica gelatina de yogur vamos a ocupar, tengo aquí un litro de yogur de fresa, este es de ese que ya viene un poquito dulcecito, de la marca que ustedes quieran. Vamos a usar un sobre de gelatina de fresa, 28 gramos de grenetina sin sabor, esta si la tienen en sobrecitos son 4 sobres, cada sobre contiene 7 gramos. Pero como yo la tenía suelta, voy a usar la mitad de una leche condensada, si ustedes lo quisieran más dulce pues le pueden echar toda la lata, yo le voy a usar nada más la mitad. Una taza de leche de esa normal y una lata de leche evaporada, tengo aquí de 10 a 12 fresas, tenemos una taza de agua fría para diluir la grenetina y tenemos aceite en aerosol y un molde. Tenemos también estas gotitas de color artificial, es solo para darle un poquito de color, pero si no las tuvieran o si no las quieren poner es opcional también. Vamos a empezar por hacer nuestra gelatina de fresa, viendo las instrucciones, casi siempre les dice el sobre que son 4 tazas, pero siempre hay que hacerla con una menos para que nos quede más firme. Aquí en esta jala yo tengo 2 tazas de agua caliente y vamos a echarle ahorita esta de agua fría, entonces con esas serían ya las 3 tazas. Vamos a diluirla bien. Vamos a partir aquí nuestras fresas, nada más les quitamos el rabito, ya las tenía yo lavadas. Así, miren. Vamos a ponerle aquí un poco de aceite de este que tiene aerosol y con una servilletita vamos a expandirlo. Si no tienen de este aerosol aceite pueden ponerle aceite normal y lo ponen así en una toallita. Aquí vamos a ir acomodando las fresas en los lugarcitos que tiene así. Una parte de las fresas. Vamos a vaciar un poquito de la gelatina de fresa, nos vamos a ayudar con algo para que no caiga de golpe. Así como tenemos nuestro molde, vamos a llevarlo al refrigerador unos 10 minutos, para que se micuaje, no por completo. Mientras tanto vamos a hidratar nuestra grenetina en la taza de agua fría que teníamos. Miren, aquí ya pasaron los 10 minutos. Vamos a ponerle otra capa de fresas y le vamos a echar más gelatina de fresa. Aquí vamos a ponerle otra capita de gelatina de fresa y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ponerla otra vez al refrigerador. Y gelatina nos sobró un poco, la pueden echar en un moldecito y la pueden comer así sencilla esta. Aquí nuestro siguiente paso es, la grenetina ya la metimos al microondas por 20 segundos. Vamos a mezclar rápidamente lo que sigue, el yogur de fresa. Vamos a poner la media lata de leche condensada. Yo le voy a poner nada más media lata. La leche clavel. Vamos a ir mezclando bien la leche normal. Vamos aquí a agregarle la grenetina. Aquí a esta mezcla. Las gotitas colorantes vamos a ponerle, vamos a irle poniendo ya del color que ustedes, como les guste. También es opcional si no se las quieren poner. Bueno, miren, aquí ya teníamos el molde que ya lo habíamos sacado, ya los otros 10 minutos que se estuvieron. Y en total echamos a la gelatina 5 gotitas, pero como les digo ya va a depender del color que ustedes quieran que agarre. Yo corté un pedazo de aluminio, se la vamos a tapar y la voy a meter al refrigerador por algunas 4 o 5 horas o en mi caso la voy a dejar toda la noche. Aquí ya pasó toda la noche después de que hicimos la gelatina. Con nuestras manos bien limpias vamos a despegar muy bien de las orillas para no batallar en desmoldarla. Y también de aquí de en medio. Y si es posible vamos a aladearla así. Y ya pues ya quedó nuestra gelatina. Miren que bonita quedó. Pues vamos a probar nuestra gelatina, le cortamos un pedazo a ver que tal nos quedó. Miren este pedacito de fresa se le cayó cuando la corté. Vamos a probar. Está bien rica y no está dulce, por eso les digo que ya de lo dulce depende de como la quieran ustedes. Yo le eché como la mitad o a lo mejor menos de la mitad de la lechera. Bien rica. Para algún evento que tengan, alguna reunióncita o simplemente para disfrutar con la familia. Se las recomiendo que la preparen. Muchas gracias por acompañarme en mis videos. Les quiero agradecer a todos porque ya pasamos más de 17 mil suscriptores. Les sigo agradeciendo y esperemos que sigamos creciendo. Los espero en una receta más. Hasta luego.